Bueno, ayer hubo una reunión de Secretarios Generales en el Consejo Directivo de ATE Nacional, donde se resolvió llegar al paro la semana próxima, el 14 de septiembre, por una razón bastante importante, que es María Eugenia Vidal, eleva el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017, en donde consideramos nosotros que no será ese presupuesto favorable a las necesidades de la población y de los trabajadores estatales en particular, teniendo en cuenta lo que viene haciendo el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial en estos 9 meses, 10 meses de gobierno. Vemos que, vemos no, vimos ya la aprobación de la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica, que propone la contratación de trabajadores autónomos, es decir, la precarización al extremo de los trabajadores estatales, propone también el desguace del Estado, propone también el no control a las empresas y que vengan a hacer negocios las empresas del sector privado al Estado. Así que consideramos que no va a ser favorable de ninguna manera este presupuesto, por lo tanto queremos prevenirnos, queremos comenzar a agitar la bandera de la lucha, a agitar todo lo que tenga que ver con las reivindicaciones de los trabajadores que vienen siendo cercenadas en estos últimos meses. Con respecto a lo que comentaba Luis del paro del 14, va a ser en un marco multisectorial, va a haber varias organizaciones sociales que nos acompañan, porque también se entiende que hay cuestiones que entrecruzan a toda la población, no solo la población de trabajadores, sino que la población entendida en el contexto social. Las organizaciones representan a los trabajadores desocupados, en eso nosotros nos hermanamos y entendemos que es una lucha conjunta. Y el presupuesto prevé, sabemos porque aparte es la lógica de un gobierno conservado de la derecha, que prevé generar el ámbito para los negocios privados, y en eso en detrimento de la posibilidad de tener un Estado al servicio de los que más lo necesitan. Por eso es esta acción conjunta y entendemos que en salud, para poder generar infraestructura, para poder sanear las cuestiones graves de infraestructura, lo que hacen es mayor endeudamiento, en vez de buscar recursos propios. No van a avanzar sobre una reforma tributaria, sino que lo que van a hacer es endeudarse, como también está en sintonía con el gobierno nacional. Y eso es muy grave, porque obviamente nos sume en mayor dependencia con los organismos internacionales de crédito. O sea, estamos entrando en una lógica bastante calcada a lo que pasó en los 90, con esto de que el Estado, que sabemos que es deficiente, sabemos que no llega, sabemos que los hospitales no alcanzan para la población, no dan el servicio necesario. Pero eso es por falta de inversión y por falta de buscar recursos que autosustenten. Y el mayor endeudamiento lo único que va a hacer es sanear una parte, pero después sumirlos en mayor dependencia, y aparte generando más negocios privados. Entendemos que el Estado se tiene que hacer cargo de eso, por eso es lo que vamos a poner, digamos, la agenda de los trabajadores y del pueblo que más necesita de un Estado presente, y un Estado que le interesen las políticas centrales, salud, educación, y todo lo que tiene que ver con la contención y el tejido social. Bueno, el 14 vamos a concentrar en la plata, y de ahí vamos a movilizar a la legislatura, y también a la Casa de Gobierno aprovechando, porque son los dos escenarios, no solamente es exigir a los legisladores que no contemplen un presupuesto de ajuste, sino que también a la propia gobernación, a la gobernadora y todos sus ministros, que están trabajando y pergeneando un presupuesto que nos va a llevar puesto. Sabemos que esa es la lógica, sabemos que esa es la intención del Gobierno, por eso es la movilización conjunta con muchas organizaciones, donde nos vamos a manifestar tanto en la Casa de Gobierno como en la Legislatura Provincial el día 14.